La lujuria es una gran energía. Manténlo dentro. Cocínate a ti mismo. No intentes matar esa energía. Rediríjela en la dirección correcta. Tienes que estallar a la siguiente dimensión. Esta es una gran diferencia que se ve en la comprensión de la vida entre Oriente y Occidente. El Occidente siempre ha hablado de descargar. Dejarlo salir todo. Tus situaciones psicológicas deben encontrar una descarga, ya sea en alguien o en algo. Pero la forma de vida oriental es siempre, no te descargues, ya sea tu ira o tu odio o tu lujuria, lo que sea, manténlo dentro. Cocínate a ti mismo. Si no le permites ninguna salida, se disparará. Esto es yoga. No permitas que se libere desde ningún sitio. Tapa todos los agujeros. Si tapas todos los agujeros, solo podrás subir. Entonces, este es el camino del Tantra. Aquí es donde estas filosofías son diametralmente opuestas a otros caminos. Lo que están diciendo es que hagas lo que hagas. Ya sea que te enfades o seas lujurioso u odies. Son energías tremendas, ¿no es así? La ira es una gran energía, ¿no es así? El odio es una gran energía. La lujuria es una gran energía. Todo lo que tienes que aprender es a no matar la energía, a no liberar la energía, solo a transformar la energía un poco. Un hombre que es incapaz incluso de enfadarse, definitivamente también será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de una gran compasión. Si la energía está estallando en forma de ira, lujuria u odio, no intentes matar esa energía. Todo lo que tienes que hacer es transformarla, redirigirla en la dirección correcta. Porque lo que eres es energía, ¿no es así? Lo que llamas vida es energía. Aquello a lo que te refieres como lo divino también es energía. Todo lo que tienes que hacer es encontrarle el camino adecuado. Acumula suficiente energía hasta el punto de ser tan amenazante que ponga en peligro tu vida. Que se vuelva tan poderosa dentro de ti que amenace tu propia vida. A menos que la energía sea así de poderosa, no llegará a ninguna parte, no te llevará lo suficientemente lejos. Hablo de esto porque muchos de ustedes han atravesado fases así. Y cuando se vuelve demasiado, buscan maneras de liberarlo. Muchas veces han surgido situaciones dentro de ti que no puedes soportar más. Entonces, vas y encuentras cómo descargarte. Quieres leer un libro, quieres encender la televisión, o quieres distraerte. Quieres interrumpir la práctica durante unos días por alguna razón. Haces estas cosas porque son una descarga. Encuentras una descarga para ti. Se siente bien. Pero si te sigues descargando así, nunca tendrás la energía necesaria para estallar en una dimensión diferente. No caminarás a la siguiente dimensión. Tienes que estallar a la siguiente dimensión. Así que, si quieres estallar, lo primero es hincharte. Hasta el punto de estallar. Cuando te hinches lo suficiente, te pincharemos. Así que, las prácticas que estás haciendo, todos los métodos que hemos utilizado, son principalmente para aumentar los niveles de energía de tal manera que, gradualmente, encuentre su camino. Si permites que encuentres su camino de forma natural, podría llevar mucho tiempo. Y como no sabrás dónde encuentras descargas para ella, nunca sabrás si está yendo a alguna parte o a ninguna parte. Entonces, siempre hay una guía para dirigirla. Así que, tu tarea es sólo elevar tu energía. A dónde vaya, tú no te preocupes. Una vez que tienes un gurú en tu vida, él se encarga de a dónde debe ir. Pero tu tarea es incrementarla. Si no generas suficiente energía, entonces no se puede hacer nada al respecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!